No te pierdas hoy, el próximo episodio de Carta de Despedida. Pensé que no contestarías. ¿Contesté? Me engañó descaradamente. ¡Hala, hala! ¿También me haces esto, tía? Cada día somos menos aquí. A este ritmo, los únicos que vamos a quedar en esta enorme mesa somos nosotros. Lo importante es que mis hijos estén felices. Un nuevo episodio de Carta de Despedida. Hoy, solo por Canal de Drama. ¡Gracias!